bueno el día empieza a las 6 de la mañana y obviamente labores normales de finca ordeñar es muy difícil esas vacas se mueven mucho está el ternerito pegaba y todo una cosa de locos arrancamos cuando pudimos a contar vacas haga de cuenta una película tal cual ha sido más los placeres de la vida mirar esos esos amaneceres muy muy bonito ver esos caballos así salvajes un espectáculo no se la cree que en colombia eran caballos salvajes pero sí demasiado acá muy muy bonito todo un espectáculo arriar esos caballos se siente la energía se siente como esa vida que tienen ellos o sea muy muy bonito obviamente ver como esa inmensidad que se tiene en puerto parra era una finca muy grande muy muy grande contar vacas un espectáculo para que no es tan fácil porque se mueven obviamente si ustedes las ven están ahí quietecitas el vaquero hacía un sonido todas las vacas empezaban a venir obviamente me imagino pensando en el amo no sé cómo funciona esto pronto acaso el hacía el sonido las vacas empezaban como agruparse todas y se dejaban contar demasiado espectacular con una experiencia inolvidable que en si algún momento tienen la opción de hacerlo háganlo la finca es gigante gigante salimos 6 de la mañana a cabalgar más o menos recorrimos unas trescientas cuatrocientas hectáreas más o menos no mil obviamente pero más o menos la planicia es que es un espectáculo a correr y sacarle lo que hace caballo es lo más espectacular que se pueden imaginar es un susto porque el caballo se le hundían de vez en cuando las patas en los huecos uno se va a caer no iba a quedar así como lo sacó pero de todas maneras el galopar y los paisajes tan bonitos que tiene colombia estar obviamente en compañía de dos vaqueros de verdad no tiene precio pues realmente es increíble como el conocimiento y lo que ellos ven ese toro no se dejaba no se dejaba pero obviamente como arriar entonces era como que hubo pues venga pues hermanos que aquí estamos nosotros en caballo este no pero muy muy agradable realmente la experiencia fue inolvidable al que le guste montar en caballo le recomiendo que si alguna vez tienen la opción de ir a una finca se monte con los vaqueros porque es otra experiencia cambia completamente la manera de la cabalgata normal de ir despacio caminando por ahí a ir realmente en un caballo a contar vacas recomendado gracias por ver